que le dicen a uno, entonces, prefería hacerme un lado que los capitanes, la gente que lleva la batuta, pues, comunicaran lo que él decía, ¿no? ¿Hay algunos jugadores que han tomado su postura, que ya se cansaron de hablar con Don Mario? No sé, la verdad, creo que habíamos muchos molestos, ¿no? Pero, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Hay que recordar que la vida sigue, la vida continúa y no podemos quedarnos ante las adversidades, entonces, preferimos hacernos un lado y que traten ellos de resolver todo. Ustedes firmaron otro contrato, creo, o algo así por el estilo, entre semana. ¿Tienen algo concreto con el cambio de administración? ¿Han dicho algo concreto últimamente? No, no, en realidad no tengo nada claro. A partir del jueves me dediqué a pensar en lo que era Zaprisa, entonces, me alejé un poco de esa parte, entonces, creo que ya mañana o lunes vamos a pensar un poco más en la administración nueva que venga y, bueno, si vienen a dar soluciones, pues, le daremos todo el apoyo.